Bienvenidos una vez más a Original Script. Este es un espacio de análisis y creación cinematográfica. Si a ti lo que te gusta es el cine y la producción audiovisual, este es tu lugar. Suscríbete al canal. Hoy, en nuestra sección de radiografía fílmica, hablaremos acerca de la película El Hombre de la Cámara. Antes de adentrarnos un poco más dentro del film El Hombre de la Cámara, creo que es importante que podamos hacer algunas observaciones generales acerca de las características principales del cine soviético. Durante el desarrollo y creación de toda la industria cinematográfica, el cine soviético surge como un cuestionamiento de la teoría clásica de la narrativa y de la práctica cinematográfica. Se convierte entonces en un cine persuasivo, didáctico, al servicio sobre todo de la revolución, ya que tenía como principal objetivo el convertir el cine como un medio para modificar las formas de pensar y concibir la realidad, sobre todo de las masas. Por lo tanto, este es un tipo de cine que se va orientando en la experimentación de las técnicas de montaje. Dentro del cine soviético es muy importante destacar la figura de Dennis Kaufman, conocido usualmente como Siga Berthoff. Para Siga Berthoff, la poesía se convirtió en una influencia importante en su cine, sobre todo de los poetas futuristas. El futurismo como movimiento nació en Italia en el año de 1909, con la publicación del Manifesto Futurista. Sus seguidores negaban todos los valores del pasado y loaban las máquinas y los postulados del constructivismo. Berthoff entró a formar parte del Comité del Cine de Moscú y en el año de 1918 se convirtió en el editor del noticiero Seminario Fílmico. La tarea de Berthoff era básicamente la de reunir, seleccionar y ordenar todo el material que le llegaba del frente. Después era de nuevo enviado a las tropas en trenes especiales para que se vieran en la pantalla. Berthoff recopiló varios largos documentales como Aniversario de la Revolución de 1919 o La Historia de la Guerra Civil de 1921. Al acabar la Guerra Civil, Berthoff difundió un manifiesto en el que exponía la necesidad de erradicar el cine de ficción, el cual consideraba un opio para el pueblo, y animaba a los cineastas de la época a utilizar el cine para documentar la realidad socialista. Esto se realiza en contraposición al expresionismo alemán, el cual estaba teniendo muchísima fuerza en el desarrollo de producciones audiovisuales orientadas a la ficción. En 1919, Berthoff y otros jóvenes cineastas crearon el grupo Kinoki, que quiere decir Cine Ojo, llegando a publicar varios manifiestos y desarrollando la teoría del Cine Ojo, donde se rechazaba el cine convencional, la escritura previa de un guión o la utilización de actores profesionales. La teoría del Cine Ojo estaba orientada en la búsqueda de la realidad y de la espontaneidad. Por lo tanto, había ausencia de decorados preconcebidos e inclusive de actores profesionales, de maquillaje y efectos especiales. Estaba orientado precisamente en atacar al cine de ficción que se veía influido por la literatura y el arte dramático. El objetivo de la teoría del Cine Ojo era retratar una realidad, una realidad socialista. Buscaban la vida de improvisto y explorar el caos de los fenómenos visuales que llenan el espacio. Creaban un ritmo propio, orientado en el movimiento de las cosas. Defendía que la cámara era un ojo que observaba la realidad, la realidad que capturaba al cineasta y que mediante el montaje le permitía elaborar y ofrecer su interpretación. La teoría de grabación del Cine Ojo orientaba al cine más el ojo como una grabación de los hechos tal y como ocurren en la realidad. Es decir, el cine visto desde el lente de la cámara más el registro de una cámara sobre la película que evidentemente se organizaba a través del montaje. Es a partir del desarrollo de esta teoría que se empieza a surgir un interés muy importante a través del montaje y efectivamente cómo el montaje con su experimentación empezó a generar nuevas técnicas en la gestión de proyectos audiovisuales. Es en este punto que surge la producción El hombre de la cámara de 1929. En el título en cuestión la cámara se encuentra en el cielo, en los hogares, en los lugares aparentemente imposibles para un ser humano. Es omnipresente y omnipotente, está inclusive deificada, ella es la protagonista. Esta película se convierte en una sucesión de imágenes de la vida urbana en un tono semidocumental. No hay una historia fija, sino un encadenado de planos sin aparente conexión. Es como un poema visual con un suculento espíritu futurista. Al final de la película, Bertopp ha explotado todas las formas posibles de filmar y montar. La utilización de cámara lenta, animación, imágenes múltiples, pantalla dividida, zooms contra zooms, enfoques, fotogramas congelados. Por lo tanto, ha creado un catálogo de técnicas cinematográficas de montaje y percepción de sonido. A Siga Bertopp se le considera como el pionero del reporterismo y del cine experimental, ya que en sus escritos defendía un equilibrio entre la captación de la realidad y su reconstrucción estética. El principal aporte del hombre de la cámara radica precisamente en otorgar este gran catálogo de opciones cinematográficas desde el emplazamiento de la cámara. Siga Bertopp nos muestra diversos planos, ángulos y movimientos que hasta ese momento no habían sido explorados. Adicionalmente, las técnicas de montaje inician a crear precisamente la importancia dentro de la estructura narrativa. Es indiscutible el aporte visual que esta obra aporta precisamente desde la construcción de montaje y desde la diversidad de emplazamientos y posibilidades para el uso de una cámara cinematográfica. ¿Qué te pareció el hombre de la cámara? ¿Ya has tenido posibilidad de verla? De ser así, deja tus opiniones en el espacio de comentarios, comparte este video, dale me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en una próxima ocasión.